¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto. Y el día de hoy, chicos, en este video, quiero contarles las últimas novedades que llegarán próximamente a BKXD. Y es que me acaba de llegar, chicos, un mail increíble, súper fantástico, chicos. Así es. Quiero contarles y mostrarles un poquito, chicos, de qué trata este mail. Lo único, chicos, es que le voy a estar leyendo, ¿sí? De lo que trata. A ver, dice. Colección Capy Power, chicos. Así es. Se viene próximamente a BKXD la colección Capy Power. Y yo más o menos le voy a estar explicando. A ver, me voy a poner como conectada, así ustedes, si es que quieren venir conmigo. Ahí está. Estoy como conectada para aquellos que quieran unirse a este videito, chicos. Conmigo. Bueno, continuando con el spoiler, chicos, que se viene próximamente. Estaba comentando que se viene la nueva colección Capy Power. ¿Y de qué trata esto? Pues les voy a comentar un poquitito, chicos, ¿sí? Primero, para no estar tan, tan aburrida, vamos a pegar un bailecito, ¿sí? A ver, este... Este zafa, ¿eh? Podría zafar este... Este es el que más me gusta. Voy a estar bailando así, chicos, mientras le estaré contando. Y, bueno, todos ustedes llegan rápidamente a mi alrededor, chicos. Escuchen con atención. Después de lograr su mayor sueño, tener su propio carpincho, Dreadboy siente que es hora de involucrarse en nuestro proyecto. Ahora, él quiere lanzarse como el gran artista que es. ¡Wow! Y están llegando muchísimas personitas, chicos. Perdón que paré la noticia, pero es que me encanta que vengan todos a visitarme y a verme. Ok, continúo, ¿sí? Él cree que la música y la moda, chicos, pueden dar más color y alegría a todos. Así que él quiere difundir la felicidad y el estilo a donde sea que vaya, chicos. Próximamente, al parecer, se viene una nueva Fashion Week. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Puede ser que venga una nueva Semana de la Moda, ¿sí? Es lo que yo opino, no lo sé. Ok, continuando con la noticia. Y así, él decidió unir sus grandes pasiones. Prepárate para bailar y para carpinchos en una increíble colección de moda y decoración, chicos. Ahí lo tienen, ¿ven? O sea, que entonces, próximamente, chicos... Que me están tapando todos, por favor. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Por qué me tapan? Ok, era un chiste, chicos, obviamente. No lo vayan a tomar en serio, por favor. Ok, les estaba diciendo que para mí, chicos, próximamente va a llegar la nueva Fashion Week o la actualización de la Semana de la Moda, ¿sí? Obviamente voy a estar mostrándoles imágenes de lo que viene a continuación, ¿sí? Y nada como una fiesta para lucir atuendos hechos con tanto cariño por una de nuestras influencers favoritas, ¿verdad? ¿Estás listo para la fiesta, Capi Power, chicos? ¡Por Dios, no puedo esperar! Va a ser un momento muy agradable en el que Threadboy presentará... Escuchen bien, ¿eh? Presentará sus primeros atuendos exclusivos. Y además, objetos musicales súper geniales, chicos. No, todo lo que se viene, no lo puedo creer. Y como que me están tapando en serio, chicos, ¿eh? ¡No me tapen, please! ¡No me tapen! Ok. Todos los artículos se inspiraron en las características de Threadboy, ritmo, movimiento, entusiasmo, estilo... Y, por supuesto, chicos, buen gusto. Obviamente no podía faltar, ¿sí? ¿Qué tal una nueva casa? ¡Lol! ¡No! O sea, sí, lol, me río, pero de felicidad. ¡Miren lo que es la nueva casa, chicos! Bueno, obviamente nos mostraron un poquitito, chicos, de lo que va a ser esta nueva casa, pero me encanta. ¿Qué opinan ustedes? A ver, tiene como un estilo la casa de Mickey Mouse, ¿no? Es la casa de Mickey Mouse. O sea, ¿vieron que la casa de Mickey Mouse? Yo estoy hablando de la serie de Disney, ¿no? Tiene como esas manos ayudantes, ¿no? Creo que se llamaban, chicos, manos ayudantes. Bueno, no recuerdo en este momento, hace mil años, que no veo Mickey Mouse, chicos. O sea, porque Kiara lo veía cuando tenía unos tres años, cosas así. Y, bueno, ya es grande y obviamente que no lo mira más, chicos. ¡Equidilor, por eso! Ok, chicos. Entonces, va a venir próximamente, chicos, también una nueva mascota. ¿Y cuál es la mascota que se viene, chicos, próximamente? Pues nada más y nada menos que un hermoso carpincho. Miren lo que es este carpincho maquillado, chicos. Y miren, miren lo que es. Está espectacular, chicos. Me encanta. Y, chicos, esta es una novedad increíble, fanantasticamente. Pero, no sé, fanantastico.com, chicos. Ya no sé cómo más describir todo lo nuevo que se viene, chicos. Y escuchen, escuchen, eh. Por último, pero no menos importante, es verdad, Freezing Fan permanecerá en el universo de FKXD, chicos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Esto es una noticia, pero espectacular. Porque yo rogaba que no se fuera el Francine Frank, chicos. Bueno, Freezing Fan se dice, perdón. Es que yo lo digo de forma muy divertida, chicos. Pero sí, es Freezing Fan, chicos. Pero no se va a ir, chicos. Se va a quedar el Freezing Fan para que, nada, podamos seguir desafiando a nuestros amigos en este increíble minijuego, chicos. Que realmente, realmente me gustó muchísimo ese minijuego. Es el minijuego que más me gusta hasta ahora. Ok, chicos. Eso fue todo, chicos. Hasta el momento eso ha sido todo, chicos. Espero que realmente lo hayan disfrutado. Quiero mandarle saluditos a... Esperen, no se vaya porque quiero mandarle saluditos a Unicornio, a Ozzy. Quiero mandarle saludito también a El Mundo... Esperen, esperen. Es que se me mueven, chicos. Si ustedes se me mueven, yo no los puedo saludar. LOL. El Mundo de Lila le mando saludito. A LindsayXD le quiero mandar saludos. A Lucio que anda por ahí también. A Nelia, creo. A Neila, perdón. Le quiero mandar saluditos también, chicos. No sé, a ver si nos podemos sacar una linda fotito. Así le quedan para todos. Le quiero mandar saludos a Dino que también está por ahí, chicos. Y discúlpenme si me olvidé de algunos. Pero bueno, chicos, quiero mandarles saluditos a todos, a todos que estuvieron aquí en este videíto. Un saludito muy especial, chicos. Y obviamente un saludito muy especial a todos aquellos que están mirando este video. Por supuesto, chicos. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, ya lo saben, déjame tu gentil like. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!